Música Miriam Delfini fundó una escuela y le puso como nombre Alas del Alma. Yo creo que de eso se trata hoy la nota, de una palabra, servicio. De esa palabra que da paz y tranquilidad y armonía al ser humano y que ella lo logró y lo está haciendo. Bienvenida al programa. Gracias, gracias Lucía. Bueno, ahora que estás entregando todo lo que vos aprendiste, ¿cómo llegaste a los ángeles? Los ángeles llegaron primero que la cábala. La cábala fue como la frutilla del postre. Los ángeles llegaron primero y en realidad, ahí sí, yo me acerqué a través de una búsqueda espiritual. Cuando falleció mi hija. ¿Qué edad tenía tu hija? Mi hija tenía cuatro años y medio. Ah, muy chiquita. En el año 91. Y obviamente ella fallece y yo me quedo con esta pregunta existencial. O sea, ¿por qué un chico nace, crece, madura, se casa, tiene familia, se convierte en abuelo? ¿Y por qué un chico nace, se enferma y muere? Había algo dentro mío que decía, no, tiene que haber una explicación. Y la verdad que como desde la iglesia católica no me cerraba la respuesta, no me satisfacía. Entonces no sabía por dónde empezar a buscar la respuesta. ¿Una hija? No, en ese momento ya tenía a mi segunda hija Aldana que tenía 10 meses. ¡Ah, qué duro! 10 meses. Y ahora, bueno, ya tiene 19 Aldana. Y entonces empecé a hacer un camino de búsqueda, empecé a estudiar para psicología científica y terapias alternativas, pensando que era por ahí. Pero en ese lugar fue el punto de encuentro a muchas disciplinas y allí fueron apareciendo las respuestas. Un día una compañera me hablaba de la angelología y bueno, tanto insistió que dije, a ver cómo es, dónde es, dame el teléfono, dame la dirección y fui a estudiar. Y cuando yo iba a las clases, Lucía me sentía esas horas en el paraíso. Me hacía muy bien, estudiaba para mí, para mi alma, para reconfortarme. Y yo decía, pero esto la gente tendría que saberlo, qué bueno. Pero en ese momento jamás imaginé que iba a ser yo la que iba también a compartir este teléfono. Que ibas a poner una escuela y te ibas a dedicar a esto. ¿Cómo la vida, los momentos duros, si uno los sabe trabajar, porque para eso están, te van mostrando un camino? Y como comencé hoy la nota, Miriam, hablando de tu generosidad, me corre un escalofrío terrible porque el dolor del fallecimiento de un hijo es el dolor más grande que tiene un ser humano. Y poder transmutarlo y poder recibir la respuesta, respuesta, qué es lo que, por qué te pasó a vos esto, y poder compartirlo y decirlo, es importante. ¿Qué podrías enseñarnos en este espacio cortito que tenemos acá para toda esa gente que realmente está pasando situaciones tan duras y para ser más leve esto, no? Sí. Porque yo creo que uno tiene que prepararse para esto también. Para la pérdida de ser querido. No estamos preparados. No estamos preparados. Sobre todo para un padre, una madre, un familiar mayor, pero no para un hijo. De hecho, mi experiencia también le ha servido a gente que se ha acercado a la escuela porque también ha perdido hijos y obviamente tengo el caso de una alumna, Marcela, que ella llegó porque en un accidente había fallecido su hija y estaba realmente triste. Se le notaba la tristeza en cada poro de su piel. Y cuando ella vio la página y vio lo que me había pasado, dijo, bueno, se puede, se puede salir adelante. En ese momento parece que uno no va a poder, que se termina la vida. Y yo recuerdo esa primera charla con Marcela y le decía, bueno, el primer año, Marcela, y esto es para todos, es el más difícil. Es el año que todo me recuerda a el Día del Padre, las fiestas, cada evento. El primer año es el año más difícil. Pero con el tiempo esas heridas se van convirtiendo en cicatrices. Siempre y cuando nosotros tengamos ganas también de salir adelante, porque nos podemos quedar en papel de víctima y vamos a ser realmente muy infelices. Vamos a sufrir mucho. Pero si realmente podemos buscar ayuda y poder tener el deseo de salir adelante, lo logramos, lo hacemos. O sea, Marcela llegó a la escuela en marzo del año pasado, o sea que ya llevamos más de un año juntas. Y te puedo asegurar que no solamente la escuela y lo que aprendió, sino que también ella tuvo ganas, hizo otras disciplinas, como el arte, que la ayudaron a estar mejor. Pero realmente sabe que se puede y lo ha logrado ella en su propia experiencia. Y volviendo a lo tuyo, ¿qué pasó con Los Ángeles? ¿Qué pasó en esos momentos con Los Ángeles? Ah, bueno, es que cuando yo me enamoro, me enamoro. Es así, primero fueron Los Ángeles. Y además a mí me gusta el estudio, la investigación. O sea que eso es lo que me apasiona, me meto de lleno. Y muchos años trabajando con Los Ángeles, desde el cristianismo, desde la Kabbalah, llegó la Kabbalah propiamente dicha. Y ahí entendí, la Kabbalah, a diferencia de otras disciplinas, me mostraron muy claramente porque toca la esencia de las cosas. Muchas veces nosotros podemos trabajar con diferentes disciplinas, pero estamos trabajando con los efectos. Claro. Y la Kabbalah nos da herramientas muy precisas para trabajar desde las causas, desde las raíces, desde el nivel semilla. Entonces nos enseña qué semilla podemos plantar para tener un buen árbol y un buen fruto. Y te dicen, no, mirá, esto no siempre porque el árbol que vas a tener te va a causar mucho dolor. Ajá. Entonces ya te ayuda a sembrar desde el comienzo. Correcto. Por eso nosotros podemos entender por qué hay tanto dolor y caos y por qué nos pasa lo que nos pasa a cada persona en algún área de la vida. O sea, no hay nadie castigándonos. O sea, tiene que ver con causa y efecto. Tiene que ver con una semilla que sembramos. Y esto también habla de vidas anteriores. Sí. Sí, 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 sí. Es que en realidad estar aquí en este mundo es la oportunidad que tenemos para hacer esta transformación, para poder apegarnos al Creador. Acá hacemos la práctica con el prójimo, con el día a día. Entonces, a veces la muerte viene como misericordia también. Hay personas que a veces llegan a un punto que no pueden seguir adelante. Ya está. Entonces viene la misericordia y la muerte como una manera de volver a empezar. Pero no es necesario que muramos y renascamos. No hace falta. O sea, este no es nuestro mundo. Nuestro mundo es espiritual. Este es un vestíbulo. Estar aquí es un vestíbulo. Tan cortito, ¿no? Tan cortito. Y esta frase que Miriam dijo, me gustaría entregar algo y transformar al mundo, qué bueno sería que todos lo hagamos. De distintos lugares, amasando pan o llevando a los chicos a la escuela o lo que fuera. Si te pidiera que cierres los ojos y pienses un deseo, ¿cuál sería tu deseo en este momento? Mi deseo sería, como no hay nada mágico, ¿no? Pero realmente amor en los corazones, paz, solidaridad. Tal vez todo lo que estudiamos sea para entender esa bendita frase bíblica que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que reine la unidad y el amor en cada corazón. Y así vamos a tener un mundo realmente de amor. Pero si acá hay guerra, entre estas tendencias nuestras, no vamos a lograr nunca tener paz afuera. Entonces primero tenemos que lograrlo en nuestro corazón. Y todo lo que logremos individualmente, lo vamos a lograr colectivamente. ¡Gracias!